Vale, ay no, está metida dentro del colchón Hoy vamos a continuar con Sally Face, la niña que realmente es un niño de pelo azul Vamos a seguir averiguando los misterios que hay en el edificio y a seguir con la historia Vamos allá Tenemos que encontrar otros cuatro focos de fantasmas con la Game Boy Seguro que en la casa del árbol de Larry tiene que haber algo Estamos en la parte trasera del edificio Y aquí es donde está la casa del árbol que el padre de Larry le construyó ¡Ajá, lo sabía! Vale, electrocución ¡Wow! Es como un glitch ¿Sal? ¿Quién eres? ¿Eres Jim Johnson? ¿En qué idioma está hablando? ¿Qué pone ahí, tío? Nadie puede enterarse de esto Nadie puede enterarse de esto Vale, sal, ni siquiera Larry De ello dependen muchas vidas Lo siento, no tengo mucho tiempo Recuerda la pelota roja Tienes que recordar la pelota roja ¿Qué quieres decir? ¿Qué... qué eres? Debo irme El puente está desapareciendo No olvides la pelota roja No temas a la muerte Te estaré esperando ¿What, chaval? ¿Pero quién es? Cartucho número 2 Ahora que empecé a acostumbrarme a los fantasmas Esto... sea lo que sea Qué rara es mi vida Se lo toma súper normal Debería hablar con todo otra vez A ver si he descubierto algo nuevo Vale, qué chungo la entidad esta demoníaca Estaba toda glitcheada, eh Da bastante mal rollo Y ahora sí que se ha cargado un cartucho Ahora sí que podemos jugar a un nuevo videojuego La misteriosa anciana volvió a mirar a Jim a los ojos Y le dijo Si puedes encontrar la puerta que abre esta llave Compartiremos contigo los secretos del universo Sally tiene tantos traumas Que ver un fantasma Se le hace normal Es su día a día Sally llora Por diversos traumas de infancia Aquí está Jim El señor Bigotes que le llamaba yo Tenemos que tener cuidado Que moverse por estos Juegos es súper difícil Ay, se desliza demasiado Ajá Siguiente habitación Entrar Es muy peligroso Jugar aquí Es que es muy difícil Porque se desliza muchísimo el personaje Ahí hay un botón Tengo que tocarlo Con mucho cuidado Be careful Sally Vale Pulsado Vamos al siguiente Ahí está Conseguido Entrar Lo que estoy entendiendo yo de todo esto Es que hay como un culto Hay una especie de culto extraño en este juego Ya con la desaparición del chaval este Al que arrestaron Que se supone que era una persona Pero luego en la foto de archivo de la policía En la que ha buscado todo No era esa persona Los policías falsos No sé Están encubriendo algo muy gordo Seis torres y una puerta Y usamos la llave Vale Ya hemos revelado cuatro capítulos Algo me dice que es un culto Que le están rezando a alguna especie de demonio O algo así Porque aquí hay demasiadas entidades Demasiados muertos Que por cierto Esto es lo que nos acaba de aparecer ¿Verdad? He encontrado algo interesante Es una desaparición Producida en 1987 Megan Holmes Siete años Vivían los apartamentos Addison Con sus padres Luke y Stacy Creo que podría ser la niña con la que hablas Debe ser la hija de la que habló Greg El fantasma de mi baño Las historias coinciden ¿no? Lo más curioso de todo Es que un día Después de crear este informe Se actualizó con los siguientes datos Se halló el cadáver de la niña En el lago Wendigo A unos kilómetros al sur de aquí Junto con sus padres Según esto Estaban pescando Cayeron al agua Y se ahogaron Por culpa de una luz de barro O algo así No será muy convincente ¿no? He visto ese colgante Estoy seguro No lo lleva puesto cuando hablo con ella Pero lo he visto en alguna parte Como no has podido contactar con ella Ni siquiera con la Super Gear Boy Quizás ese colgante Nos ayude de algún modo Tiene mucho sentido Sí, es un objeto del que le guardaba cariño en vida Ahora solo tengo que recordar Donde demonios vi esa cosa A ver, ahí está el Lost and Found Ahí abajo está el colgante En objetos perdidos De algo me sonaba así colgante Ajá Ahora seguro que Larry Podría ver a Megan Bien Hazlo cuando estés listo Vamos a dar a R Tenemos el colgante ¿no? Sí, colgante Puesto en el inventario Megan ¿Estás aquí? Este es Larry mi amigo Queremos hacerte unas preguntas ¡Guau! ¿Cómo se materializa? ¡Dios! ¡Hola, Sally Face! ¡Hostia p***! ¡Larry! Esos son dos palabrotas, Larry ¡Ja, ja! Discúlpale Es la primera vez que veo un fantasma Sería mi reacción también, la verdad No pasa nada Papá también dice palabrotas de vez en cuando ¿Dónde has estado? ¿Qué quieres decir? Si yo aquí todo el rato He intentado contactar contigo Creo que no puedes ver el otro lado Si estás vivo ¿El otro lado? Sí Ahí es donde vivimos todos Es como este lado Solo que un poco distinto Vale ¿Conoces a alguien llamado Greg? Te refieres al amigo de mamá Greg me cae bien Siempre me trae chocolatinas ¿Recuerdas algo más de él? Que era simpático Y que me traía chocolatinas Nada más ¡Espera! También recuerdo que a papá No le caía muy bien Un señor Que era amigo de la madre Que le traía chocolatinas a la niña Puede ser muy simpático Puede ser un hombre muy majo O puede ser otro tipo de intento De ser majo No sé si me entendéis ¿Recuerdas cómo fueron tus últimos días? Pues no lo sé No lo recuerdo bien ¿Estabais pescando en el lago Wendigo? ¿Eh? No, nunca iba a pescar Pero a papá le gustaba ir con el señor Johnson Un momento Jim Johnson Sí ¿Cómo lo sabes? Es mi padre Dice Larry Qué bien Nuestros papás Eran amigos Jeje ¿Sabes dónde está? ¿Sabes algo de él? Por favor Necesito saberlo Siento mucho que hayas perdido a tu papá Pero no sé dónde está Solo sé que el señor Johnson y papá Iban a pescar juntos muchas veces Viene papá No le gusta que hable con gente Tengo que irme Nos vemos Espera Quería Hostia Qué turbio Dios Es que me da mal rollo Como se descomponen Han encubierto su asesinato Porque esta niña no ha muerto Esa niña ha sido asesinada Lo han encubierto Como que se ahogó en el lago Pero ella ha dicho que no iba a pescar nunca En fin Tenemos que entrar en la habitación Pero unas tablas nos impiden el paso No tienes alguna herramienta que pueda servir David le pidió prestada la palanca a mi madre Pero no se la ha devuelto Puedes hablar con él y pedírsela Yo he ido tres veces Y siempre se inventa alguna excusa A lo mejor tú tienes más suerte Vale Iré a la tercera planta A ver qué consigo David Es que siempre están calzoncillos ¿Qué tal amigo? ¿Me prestas tu palanca? Me encantaría prestarte la palanca Pero es lo único que me sujeta a la estantería Los chavales del 301 Son buena gente y eso Pero a veces montan unas fiestas muy ruidosas Y me agitan las paredes Y se cae la estantería Si pudieras comentárselo Para que sean un poquito más silenciosos Te prestaré la palanca Vale Voy a hablar con ellos Gracias San Lo haría yo Pero es que no me queda ropa limpia Bueno Y tampoco me apetece cortarles el rollo ¿Sabes? No te preocupes Ahora vuelvo Hasta luego Puto David Es un inútil A ver Universitarios Y se mete en la casa de una Hola Z ¿Cómo estás? Hola Sally Face Estoy tratando de elegir un juego Para la fiesta de esta noche Tengo un libro Pero no sé qué hacer ¿Puedo echar un vistazo? Adelante Tiene sillas de música Charedes Creo que son como karaoke Esto es Pato Pato Ganso El juego este y la pilota Para dentro del piso Teléfono Ping pong Ah Tenemos que buscar algo que sea silencioso Creo que el teléfono es el único que no hace ruido Porque aquí es con susurro Dicen la palabra muy bajito Así que Teléfono estropeado ¿Qué me dices de este juego? Ahí manipulando a Sally Face Esto me recuerda a mi época de primaria A la fiesta le vendrá genial un toque nostálgico Gracias Sal Muy bien Hemos cumplido Ahora esconde el alcohol por favor ¿Qué tal estás Sal? Hola CJ ¿Qué haces? Estoy eligiendo la música para la fiesta de esta noche ¿Me dejas echar un vistazo? Adelante amigo Creo que esta es la mejor Vamos a dejar esta Ahí ¿Qué me dices de esto? Tío Con esto se va a dormir todo el mundo Exacto Exacto Es lo que buscamos Y a ver Sierra Hola Sierra ¿Qué haces? Estaba buscando una actividad distinta para la fiesta de esta noche Solemos hacer lo que surja en el momento Pero me está costando decidirme ¿Puedo echar un vistazo a esa lista? Claro Juegos de rol Noche de películas Videojuegos Torneo de ajedrez Karaoke o debate Gente Vamos a ver Un torneo de ajedrez ¡Qué pereza de fiesta tío! Un torneo de ajedrez Con música Súper tranquila Creo que ya está Ahora la fiesta será mucho más tranquila Literalmente se van a dormir al minuto Se van a dormir en cuanto empiece la fiesta Y es que vaya David Acabo de engatosar a tus vecinos ¿Qué tal amigo? ¿Me prestas tu palanca? Ya he hablado con los universitarios Y la próxima fiesta será mucho más tranquila ¡Qué buena noticia! Gracias por echarme una mano Y gracias también en nombre de Sara La última vez casi nos quedamos sin uno de los regalos de la boda Me alegra de haber sido de ayuda Dame un segundo Voy a darte la palanca ¿Puedo pasar? Pues claro amigo Ay no No ¿Qué dices? Hola Sara ¿Cómo va todo? Punto, punto, punto ¡Ja, ja, ja! Tienes razón nena No está mal tener un fin de semana de relax de vez en cuando Y la foto de boda arriba ¡Qué graciosa eres amor! ¡Te quiero! David me das verdadero pánico ¡Eh! Increíble No hay entidades No puede ser Vamos al quinto piso Larry 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 Creo que podría quitar las tablas con una palanca Uso la palanca Sí Uff Vale Habitación abierta Vamos a ir a abrir primero la puerta de la señora Sanderson Vale Antes de ir ahí Vamos a abrir esto La vivienda Supongo que podría usar la palanca para entrar A lo mejor dentro hay algo importante Madre mía Salí cometiendo todo tipo de ilegalidades Vamos a activar esto Y nos va a explicar lo que realmente pasó ¿Verdad? Sí, 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 sí Vale Ahí está el fantasma de la señora ¿Señora Sanderson? ¿Quién eres? Está hablando con la garganta Me llamo Sal Me mudé aquí después de que usted muriera ¡Guau, qué mal! ¿Cómo mudé la garganta, tío? ¡Qué grima! Oh, no recuerdo gran cosa Solo algunas partes Como si me hubiera despertado de un sueño ¿Sabes qué le pasó a mi Herman? ¿Quién era Herman? Ni siquiera pudo volver a esta habitación Los de mudanzas vinieron Y se lo llevaron todo Parecía destrozado Seguro que usted era muy importante para él Lo he hecho tanto de menos Esta soledad es una tortura Ojalá no nos hubiéramos mudado a este lugar Así él no los habría conocido Y Charlie tampoco No, no, se acerca No se preocupe, señora Sanderson Escóndase Adiós, Sal Uf Joder, qué mal cuando se descompone Vale, capítulo 8 Tenemos un nuevo episodio de la Game Boy Que la Game Boy está súper modificada ahora, eh Tiene de todo Vale, supongo que ahora descubriremos Qué le pasó de verdad, ¿cierto? Hostia, tengo dos capítulos, de hecho Vale, vamos a jugar al 8 Tras descubrir dos asuntos en los que estaba involucrado Herman La señora Sanderson pidió ayuda a un amigo Se reunirían aquella misma noche Que tengas buen día en el trabajo Prométeme que no te meterás en ningún lío, cariño Claro que no Te quiero Y yo a ti Se va el marido Si pretendo que alguien me crea Tendré que reunir algunas pruebas O sea, que la mujer ya sabía que estaba pasando algo Uf, sabía que su marido estaba metido en algo chungo ¡Oh! ¡Mierda! Me ha pillado la peña de la secta Vale Be careful, señora Sanderson ¡Uy! ¡No! ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Qué difícil es esquivar sectarios! ¡Corre, corre, corre! Y el libro El Necronomicón Ah, que tengo que volver ahora con el libro ¡Uy! Cuidado Cuidado, señora Sanderson No queremos que muera dos veces Vale Aquí está Tenemos el libro Estoy un poco ocupado ahora mismo ¿Puedes volver en otro momento? Han llamado a la puerta ¡Hostias! Ahí está ¡Charlie! ¿Qué demonios te pasa? No era Charlie ¡Buah! ¿Qué dices? Os lo he dicho Hay como un demonio Hay algo Hay algo entre medio A ver, capítulo 5 El atardecer llegó antes de lo esperado Interrumpiendo sus juegos En ese momento La niña se percató De que se había adentrado Más de la cuenta En un bosque desconocido para ella Es la niña de antes La pequeña Toca repetir de nuevo A la derecha Hacia abajo en el gran árbol A la izquierda Donde no hay rocas El círculo de invocación Y solo nos queda ir hacia abajo Eh... ¿A la derecha? ¡Madre! Ah, esta es la madre ¿Dónde te habías metido, pequeña? Estaba preocupadísima Perdona, mamá Me perdí Y estaba oscuro Y... Ah, es Megan Se llamaba Megan No digas nada más, mi amor Todo irá bien Toma Quiero que te quedes esto Le da al colgante ¿El colgante de la abuela? Te protegerá de cualquier mal de este mundo Así jamás volverás a tener miedo ¿Y papá? No tienes por qué... No tiene por qué enterarse Será nuestro secreto ¿Vale? Dios, ¿por qué le tenía miedo al padre? Ahora sí Tenemos que ir al piso de arriba A donde tenemos que entrar con Larry Gracias a internet Tenemos primero este Luego, aquí va el cuadrado Y aquí va este otro símbolo Y se debería de poder abrir ¡Bien! ¡Gente, correcto! Todo gracias a mi mente desarrollada ¡Qué raro! Parece un chip informático No tengo ni idea de qué es esto Vale, hemos obtenido un nuevo objeto No sabemos para qué lo podemos utilizar Pero lo tenemos Chip informático Lo encontré dentro de la caja misteriosa de Jim No sé qué es Pero parece una especie de chip informático Vale Gracias a mi gran mente lo hemos resuelto Gracias a internet Vale, pues ahora tenemos que ir a hablar con Larry Ahora que ya sabemos más información sobre su padre Vámonos ¿Con Larry o con Todd? ¿Con quién deberíamos hablar? Fíjate en esto Bueno, primero ¿Qué haces? Voy a investigar un poco más Y a escribir a algunos entusiastas de lo paranormal Si existe alguna presencia maligna en el edificio Tiene que haber alguna forma de abordarla Todd Tú y yo tenemos que hacer más cosas juntos Gracias por echarme un cable con estas cosas Oh Cuando quieras, sal Es buen colega, ¿verdad el Todd? Fíjate en esto Lo encontré dentro de esa caja misteriosa Parece una especie de chip informático en miniatura Nunca había visto algo así Es un hallazgo maravilloso O un atrezo muy chulo de una peli de ciencia ficción ¿Para qué crees que sirve? Solo hay una forma de averiguarlo Ponerlo a prueba Aunque no suelo instalar tecnología desconocida a mi ordenador Pero la curiosidad es más fuerte Creo que podré conectarlo si aplico un par de modificaciones mínimas Dame un segundo Buah, fue el informático el Todd, gente Pero a saber lo que hay ahí dentro ¿Qué es eso? No tengo ni idea, está todo revuelto Está glitchado, se ve una cara Se ve una cara ahí en medio Estamos sacando el Bad Ending, gente Otneimonok Ah, has hallado la llave de conocimiento Está escrito del revés En modo espejo ¿Qué? ¿Dónde estoy? Eh, vale, espérate Algunas cosas parecerán rotas Pero no tengas miedo Tu mente No podrá Pro Cesarlo Todo Al mismo Tiempo Yo no te entiendo ¿Qué? Todo Se Mostrará A su debido Tiempo Y sabrás Lo que Debes Hacer Wow ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo que la llave del verdadero conocimiento? Ahora entramos y está Todd muerto Todd ¿Has vivido lo mismo que yo? ¿Qué le ha pasado al chip? Me parece que no sé a qué te refieres ¿Podrías ser más específico? Insinuas que no recuerdas el fallo Y la explosión de luz que salió de tu ordenador ¿Te encuentras bien, Sal? Hoy pareces algo distraído ¿Estás durmiendo bien? No jodas ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices? Eh, últimamente me cuesta conciliar el sueño Serán cosas mías Olvida lo que he dicho Eso sí que ha sido extraño Vale, ahora sí Vamos a la habitación 504 Vale, un colchón roñoso y roto Te la arañas No parece que haya nada extraño Hostias, entidades paranormales Vale ¡Oh, Dios! Está metida dentro del colchón Hostia, qué grima, qué dolor Todos los muelles saliéndole por dentro ¿Te encuentras bien? ¿Y qué preguntas es esa? ¡Estás sufriendo! ¿Veo qué? Fantasma este Y si punto, punto, punto No, ni siquiera quiero hablar ¿Pero qué tipo de preguntas Te encuentras bien? Ay, no No te metas ahí Vale Nos ha salido un nuevo capítulo Creo que sí como murió Y fue bastante turbio ¿En serio? Vale, capítulo 4 Cuando el esposo de Stacy Se enteró de su desliz Esta supo que no le quedaba mucho tiempo Temiendo por su vida Buscó ayuda en un aliado inesperado Vale, ha dicho que tengo que cortar la luz En cada planta Espero que podamos lograrlo ¿Cómo? Vale, cortar la luz O sea que Stacy le pidió ayuda A algo o a alguien Que le dijo que cortara la luz En todos los pisos Y algo raro le pasó a Stacy ¿Verdad? Ahora no puedo usarlo Dice Claro, ya no hay luz Muy bien Rosenberg He cortado la luz Y Greg se ha deshecho De los huesos ¿De qué huesos? Bien Yo he destruido el séptimo libro ¿Podemos detenerlos? Vamos por el buen camino No hay nada seguro Pero creo que lo hemos logrado Vale, ya se estaban intentando Hacer el bien entonces No debí permitir Que las cosas se fueran tanto de las manos Siento mucho que Luke Me tira a tu familia en todo esto Si detenemos el ritual El consejo deberá esperar mil años Hasta tener otra oportunidad Sabía que eran unas sectas Que, oh no Recemos a Dios para que funcione A Dios no le importan estas cosas, cielo No pierdas el tiempo con estas tonterías Tenemos que luchar por sobrevivir Solo nos queda un capítulo Por desvelar Vaya, o sea que Rose y Stacy estaban del mismo lado Hay un agujero enorme en la pared Parece que hay una habitación al otro lado ¿Quieres meterte en el agujero? No podrás regresar Uff Venga, vamos Para adentro Vale, gente Estamos al otro lado La habitación desconocida ¡Hostia, que hay una cuerda! Hay una cuerda de De las de ahorcarse Le doy a la R ¿Hola? Capítulo 7 de Dragon Boy En un instante se vio En otra parte Aunque Luke no sabía Cómo había terminado allí Sabía qué debía hacer La mujer es una amenaza Para nosotros No podemos confiar en ellos Juntos Lograremos cosas increíbles Y no podemos permitirnos Ningún obstáculo Vale, eso es una voz Que le hablaba a Luke ¡Ay Dios! Lo acabo de ejecutar Esa niña Solo entorpecerá las cosas Jamás nos seguirá Por sus venas Corre la misma sangre De traidora de su madre Vale, creo que están hablando De Megan en este caso Sí, porque la madre Le temía Oh, sí, sí, sí Este es el padre de Megan ¡Ay no! Mierda Lo he vuelto a matar ¡Ay no! ¡Otra vez! ¡Ay no! ¡Para, detente! Es muy difícil Controlar el personaje Vale, vamos Con seriedad Camina conmigo Hacia la llama eterna Y nuestro poder Será ilimitado Vale, es muy difícil De controlar el personaje Vale, es muy complicado Ok Otro botón El último bastión Ahí está la llama eterna Y ahora tengo que tocarla Y ejecutado Hostia Oh, pero este no es un espíritu No hay espíritu Tío, está el cadáver Luke ¿Me oyes? Luke Luke ¿Qué dices? ¿Cómo se le ha abierto La cara? Holy shit Eso sí que ha sido Vistoso, eh Vaya ¿Qué narices ha pasado? Hilaria of Spawn Top me dio Uno de sus inventos Me dijo que podría Sobrecargar Y destruir un espíritu Maligno Teóricamente En cuanto me lo dio Subí aquí de inmediato Para asegurarme De que estabas bien LOL Pero ¿Cómo lo hace Top, tío? ¿De dónde se saca Toda la tecnología Para matar espíritus? O sea Todo ha creado La Game Boy modificada Para ver espíritus Ahora ha conseguido crear Una bomba anti espíritus Es increíble ese chaval Es el 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 activo más valioso Que tenemos ahora mismo Me alegro que lo hicieras Así que Ese bicho de ojos rojos Lleva décadas aquí Incluso de antes De que naciera Supongo que yo No tengo ninguna maldición Sí ¿Quién hubiera imaginado Que los apartamentos Addison Tenían un pasado tan oscuro? Y yo pensando Que vivir cerca De Charlie Ya daba miedo Esto es una locura Bueno Creo que ya no tendremos Que preocuparnos Por ese demonio Parece que el cacharro de Todd Se ha ocupado de él Oh ¿Qué pasa? Me alegro y eso Pero al mismo tiempo Si no hay ninguna maldición Significa que mi padre ha Que está Oh pobre Larry Pobre chaval He comentado toda la verdad Lo juro Conspiraciones del gobierno Demonios Fantasmas Y un videojuego mágico No tiene sentido Sal Es verdad La verdad que yo también sospecharía ¿Cómo pretendes que te crea? Ponte en mi piel Y piensa en las pruebas Que hay contra ti Por lo que hiciste Ve a la casa del árbol Ve y compruebalo Por ti mismo Por favor Allí encontrarás Todas las pruebas Que necesitas Y se la llevan O sea Se lo llevan Hasta luego Sal ¿Confiará el doctor en nosotros? Menudo chalado ¿Eh? ¿Doctor? El doctor le sabe El doctor va a confiar Espero Y se lo llevaron Menos el doctor Yendo a la casa Buah Pero ¿Cómo se ha quedado así el edificio? Bueno Eso es el edificio en la actualidad Eh Somos el doc Free sal Liberada sal Y ponía en la pared Y el doctor se dirige A la casa del árbol Bien Ha confiado en nosotros Tío Al fin alguien que nos hace caso ¿No? ¿Y el árbol? Aquí está El doctor sospecha Sospecha en algo Pero ¿Qué habrá en la casa del árbol? Coño Pero ¿Cómo se ha quedado todo esto Sin que lo roben? Cajas Están llenas de ropa Libros Cintas Nada importante Una foto Parece una foto De los padres de Larry No tiene nada de especial Aquí no hay absolutamente nada No sé en qué estaba pensando Supongo que necesitaba verlo Con mis propios ojos No señor Confíe Sal parecía tan convencido Y toda esta historia Tiene algo Extraño Oh La entidad Hostia No Larry ¿Qué dices? Venga ya Pero ¿Qué spoiler nos han hecho? No jodas Larry está muerto No más esto Venga ya Que me caiga bien el puto Larry Joder Ha sufrido toda la historia Y encima Está muerto No me jodas ¿Doctor Enon? ¿Qué? ¿Qué? Ay Se va Tranqui tío Necesitamos tu ayuda Tienes que sacar a Sal De la cárcel Esto es más gordo De lo que pensábamos Por favor El tío está flipando Tienes que ayudar a Sal Pero Tú No puede ser Relájate Que te va a dar un infarto Y esto es muy importante Si Sal no viene pronto Entonces Y la palmo Otro fantasma A la conexión No puede ser tío Mierda No jodas Que se ha caído Al pis Se ha caído Se ha caído Hasta el suelo No me lo puedo creer ¿Qué dices? Pero ¿Qué? Pero tío ¿Qué dices? No me lo puedo creer No me puedo creer Que se ha muerto No me jodas Que se ha muerto También el médico No tío Y la pelota roja Ahí está A ver A ver A ver Pero ¿Qué acaba de pasar? En un momento Nos hemos enterado Que está muerto Larry Y se despeña el médico El psicólogo Desde el árbol Pero es que no puede ser ¿Esto es real? ¿Estoy soñando? Habitación blanca Búscame en la habitación blanca No olvides Lo que te conté Pero ¿Por qué está muriéndose Todo el mundo? Joder La entidad de San Malévola A ver No tengas miedo Ahora Estás a salvo Sal Pero no puedes Hablar con Otros De este lugar El White Space Esto me recuerda muchísimo a Mori ¿Verdad? ¿No os parece? Mira, ahora estamos en la actualidad El único que te creía Ahora está muerto Joder Gracias ¿Qué puedo hacer? Corre ¿Eh? Corre Corre Oh, no, 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 no No shit Oh, ¿qué es eso? What the fuck? Espera, espera, espera ¿Qué he hecho? Mierda ¿Para qué sirve eso? Oh, no No sé para qué sirve eso Me ha dicho que corra No que toque palancas Gente, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer con esos símbolos? Aquí había una puerta No sé qué he hecho con los símbolos No sé qué acaba de pasar Yo solo he corrido y ya está ¿Es cierto que has renunciado a tu abogado de oficio Para representarte a ti mismo? No tengo nada que ocultar ¿Puedes afirmar que eres un hombre inocente? ¿Mantienes la historia que le has contado a la policía? Voy a contar toda la verdad Eh, la periodista tiene una cicatriz aquí enorme, ¿no? Como de... Como de una lobotomía La acaban de lobotomizar ¿Y sin más que la historia original no era verdadera? ¿Qué nos dices de la persona que supuestamente mató a tu madre? ¿Cómo explicas que no haya testigos ni pruebas de la existencia de dicha persona? No tiene sentido hablar de eso ahora ¿Es cierto que el caso Sanderson se incluirá en la lista de cargos? Eso no lo sabía, pero sinceramente Tampoco me sorprendería que quieran acusarme de eso Sanderson creo que era la abuela del primer piso ¿Y qué pasa con Charlie Mansfield? No tengo nada que decir de él Excepto que en su momento hice lo que consideraba correcto El que metimos en la prisión sin querer Como no pareces muy dispuesto a contar nada relevante Voy a continuar con la duda más popular entre nuestros espectadores ¿Quieren saber esto en concreto? ¿Es cierto que disfrutas de privilegios especiales con tu comida? ¿Porque tienes fobia a la mortadela? ¿Qué? ¿Qué pregunta es esa? Eso no es exactamente así Es una larga historia Aún faltan horas para tu juicio Así que tenemos tiempo de sobra ¿Qué tiene que ver la mortadela? En fin De acuerdo Episodio 3 Mortadela misteriosa ¿Qué? ¿Qué tendrá que ver la mortadela? En la historia de Sally Es una rayada monumental Pero a mí me está gustando Así que espero que a vosotros también Muchas gracias a los miembros del canal actuales Que son un montón Gracias a Luis Calabacitas Sofía Francisca Lara Marroda VTuber Pescadito Nacho Ruano Mascor Cian LGXD Endgamer José Araya IHSJC Ya tengo que leer la lista Porque somos tantos Que no los puedo memorizar todos Muchas gracias Saludos también a la gente Que ve los vídeos cada día sin falta Y hasta el siguiente Chao, chao